Te vi y te reconocí enseguida La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir En esta vida y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Te volvería a elegir una y mil veces ¡Gracias! ¡Gracias!